¡Uno! ¡Mátalo! Tío, tú rapeando vas a ser un horror Yo te rompo el spinster, te hace falta un interlocutor Es horrible que te troque contra el balón Esto solo demuestra que en los filtros ha sido el peor ¡Ay! Ha sido el peor, pero bueno, ahora demuestro que puedo darle la vuelta Mira cómo llego, mira, no pueden conmigo Me trabo, pero sigo en la vida y su camino Yo, hermano, vas al destino Lo estás haciendo, caminando, hilando fino Pero hay contratiempo, lo sabe hasta tu vecino No rimar creo que no es el camino No rimar, no creo que es el camino Pero ahora voy a coger la base corriendo como al pancino Mira cómo ya sigo, no pueden conmigo Si baja la base como tu nivel, tío No, mi nivel no lo desciendo Porque cuando rápido siempre están creciendo Me da igual si voy rápido o si voy lento Porque voy con el tiempo, contra y contra muchos contratiempos Contra muchos contratiempos, yo paré el tiempo Mira, no pueden conmigo Mira, cómo ya lo hago, voy alegro Mira cómo giro, de que nace como vivo Yo no traicioné mi compa Suelto la bomba en cualquier ronda Tú vas hacia el frío, directo hacia froncas Pero soy yo porque puedo congelar la ronda Tocas a una mujer y su vagina tiene un frío polar La diferencia entre tú y yo es que yo me tiro al vacío Y tú te las piensas en el patrón Por eso yo hago freestyle y tú solo vas a hacer competición Yo en ningún momento voy a hacer competición Es una cosa más distinta, yo transmito otro valor Y que me digas, eso es un horror La diferencia que tenemos es que yo rimo y tú no Tú rimas y yo no, pero soy oportuno Llego a tiempo, no pueden conmigo si tú estás en lamento Mira cómo hoy ya los puedo Adiós Puede que te nerves, tú pierdes aceite Puede que te retuerzas estas fuerzas de Darth Vader Te caliento como un hater, eres un hater Prueba en la próxima temporada de Shemless Mira hermano, me das la última, la última vez que me vas a ver Y me vas a dar la mano, por eso Tiempo, tiempo Ruido, ruido, ruido 3, 2, 1 Se la lleva varón, un fuerte ruido Ruido para el tiempo No me daban el tiempo bien, pero da igual, loco A ver si os coordináis Que yo venía a hacer freestyle y soy letal Pero en este set no sé hablar, soy un tolado Este chaval lo hace muy letal No tiene coordinación del cuerpo ni coordinación mental Yo cuando rapeo te hago un pasaje del rap Loco, te vas un viaje, un ultraje sin más Yo si rapeo sobrio, también rapeo bien No te jodes, venga no me toques los cojones Yo aquí vengo a hacer esto así Porque si no, no me vale ni pa' hacer medias canciones Tú vas borracho, madre mía ¿Quién me lo diría? La excusa que este chaval me pondría Pero que vayas borracho, no te entero tía Eso sí que es culpa tuya, eso ya no es culpa mía Yo no voy borracho, voy fumado Soy un colocado, pero nunca es excusa Si mi mente viene aquí, sobreabusa No puedes conmigo, loco Yo al que venga enfrente, pues lucha Tú vas fumado, pero no pasa nada Dime qué opinaría tu madre si te escuchara Loco, tú aquí no haces nada Te ríes, mientras que yo me estoy riendo en tu cara Que mi madre se fuma los porros conmigo Se los dobla cuando me hago unos tronchos así Compadre, ella fuma mañana tarde Y noche que no fumo yo, fuma por los dos Yo, tu madre te lo sigo Oye hermanito, así como yo combino puto retrasado Tu madre se fuma los porros contigo Y así hermanitos, ¿cómo te has quedado? Yo, así es como he salido Que había quedado mejor amigo Tú no eres mejor amigo de nadie Porque prefieres dinero que mejor amigo Yo estoy mirando una estrella Dices que has salido, pero mi hermanito Esta es estrella No opinas de que tú hayas salido Cuando realmente formas parte de ella Yo soy un estrellado La verdad que sí, loco Siempre acabo colocado Pero me da igual Porque igualmente te estoy haciendo frente Tienes enfrente a un desgraciado Loco, ¿qué me estás contando? Tú estás estrellado Estrellado en el suelo Las pocas de Hollywood Te estoy pisando Yo cuando rapeo tengo tanto Oye loco, tú a mí ¿Qué coño estás contando? Por las pelis que te montas Que pisas Hollywood Gilipollas Yo rapeo de calle Porque es lo que vivo Compadre Y si no me aportan na' Pues mejor no me hables Última Yo sé que soy duro Yo no lo piso hoy Pero si lo pisaré en un futuro Oye mi hermanito Que me cuentas Si esto es puro Estoy rapeando quemado Aunque suene más crudo Tiempo Estoy pecando siempre de ser un ignorante El mismo se responde solo No hace falta que en la cabeza le tire los bolos No me ganas ni por el protocolo No es que no tengas amigos, es que ya estabas solo Ya que estabas solo, pero no causo a tiempo Ni siquiera entiendo lo que dice este cerdo Locho deja de rapearla en el momento Eres el ejemplo perfecto de lo que hacen las drogas a tiempo No hace el momento es porque hago freestyle Si te gano primo, ven viéndome un bombay Si tú me dices de lo que quieras Que yo soy el ciego, pero aquí yo soy el que te deja rape Me deja rape, eso es lo que tienes que comentar Con ese globo de cartón que acabas de contar Eres mi perrito, chaval Si te digo sí, te vas a sentar y la patita me la vas a dar No, no, este no me da pelea Yo soy el perrito, pero aquí yo sí te llevo en correa Tu idea son muy fea, hermano me mareas Tienes el bonsai que parece panquea Tengo un bonsai con rimas marchitas Porque sus raíces no llegan a mi cabeza Más bien estoy haciendo la destreza Con una palmera gano donde sea Con una palmera la verdad está fuera desde la primera Y es que no lo discuto Cabrón, yo si me fumo un canuto Y si te lo paso te mando pa' Plutón Última Me mandas pa' Plutón, pero no me causa la convicción Irme hasta la constelación Solamente pa' verme al 8 rapeando Yo me falazo por el tongo y diciendo hago improvisación Tiempo Río, 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 río Uno Réplica La primera réplica Y no va afrontando Ni siquiera entiendo lo que ha pasado El tiempo más me lo han dado Pero es como en lo que intentas rapear Y en todas ha fallado Yo no fallo La boca ya te caño Hermano Con una virtud En el suelo ya te año Así de claro Pato el cuello Lo siento Esto es un atropello Te pongo el sello Tú no eres un gallo A mí me atropellaban A veces la lengua se me trababa Por las palabras Pero es normal, pana Porque este la rapeaba Es normal la otra base Si solo alargas las palabras No, yo no la ensalargo Hermano, sé lo que valgo Y tengo en la falda aquí un cargo Hermano, tú solo eres un bastardo Bueno, creo que ligas con la piba No, eres bastante cardo Yo soy bastante cardo Pero aún así es como un zapato Me la canto Es a ti yo no me hago Está siendo el flow que deshago El verte a ti decide Estás apestando un rato Es buena si no te la piensas Para mí lo que has hecho Solo ha sido una ofensa Porque la segunda no la alterna Lo siento, el resultado es lo que has hecho Una mierda Lo mío es una ofensa Pero ahora tengo la gordita Tienda, es una ofrenda Bienvenidos todos a mi iglesia Proclamo al vikingo como nueva secta Habla de la gordita Mirá pa' abajo y no ven las piernas Yo sí tengo tierna Que te puedo follar como una batalla Siendo eterna Tiempo Tiempo Río Tres, dos, uno Réplica Segura réplica Era pecho Tiempo La batalla tú la ganas Si no te trabas Hermano, tres rapeos Y has soltado cuatro babas Así de claro Te pongo cuatro Ernesto no es un relato Aquí se vive como esclava Se vive como esclava Pero cuidado Soy leyenda Como es puto Es verdad que el vikingo la rapeaba No como tú Que solo te quejas Por tener sangre en algo ganas Ellos dicen que es el latán Y yo pongo el matiz Solo te parece en la nariz Primo, porque es blanco Lo que tuve en el tapiz Lo siento que yo te gano Esto lo saben de raíz Esto lo saben de raíz Y es verdad que el vikingo Solo sabe ser feliz por la nariz Pero no critiques Lo que es vivir en un barrio No es vivir, es sobrevivir Dices que eres feliz Solo por la nariz Te describo, ya te gano Solo eres un angry bear Venga, a tu puta casa Lo siento, ahora mismo Yo te veo ya dormir Soy el angry bear Porque tengo un puto pico Que flipas Y además Tengo a la gordita Mi próximo objetivo Y ya están tensando La cuerda del tirachina Una más, una más Una más Bueno, que pensaba Que este ya no tenía más Lo siento, yo lo tengo que resolver Tú me ves la baraja Yo ya suelto el as Última Hermano, tú sueltas el as Pero yo veo que no tienes nada que aportar Ahora vete a llorar con mamá Pero llorar a tu mamá Porque el condón se acabó de pintar Tiempo Río, río, río Dos, uno Se lo lleva el honcho Se lo lleva el honcho Se lo lleva el honcho Yo tengo un flow que ni Dios ya me menciona ¿Sabes lo que pasa, maricona? Que yo veo tu puta cara Y no me sé ni tu nombre Y ahora tengo que ser más ego que persona Hablas de mi cara Pendeja No lo pillas Él no se asemeja Hablé de mi cara Pendeja Que el puto Galactus Podría hacer un mate perfectamente en tu oreja Ya ¿Qué dices, vieja? Otra vez que repite la de Pendeja Dice de pendeja Se las escribe tanto Que contra mí este El pendeja Pendeja ¿Ven de qué vas? No lo sé, hermano ¿De qué coño vas? Tú también has repetido la rima Pero consiste en criticar En criticar Yo salto la pista Soy un escapista Me llaman mentalista Llevo la mentalista Llevo tiempo sin rapear Mejor dedícate a ser electricista Electricista Tú vienes mi pista Hermano, no puedes conmigo Porque eres un pelele En el freestyle Enciende la tele, hermano Si quieres ver La puta paliza Yo, ya lo sabes, pala Claro que entiendo la tele Para tu mente muy plana Te fumas uno de rama Ya te llega hasta mañana Freestyle del puto rey Proclama Yo soy el rey Esto es la puta república Porque yo tiro rimas buenas Y también que son putas rimas cúnicas Hermano Yo no miro la tele Miro el Netflix, hermano Eso sí que me entretiene ¿Me entretiene, maricón? Es como las tías Las vas a meter Omitir introducción Yo Sabes que yo aquí acabo Y tú la mamada Y el completo Me lo haces por ocho pavos Dios Hermano, que me cuentas Si te mata Yo a las tías me gusta Ponerlas en cuatro patas No te mato No follo mi pana Pero si me pongo caliente, hermano Lo meto en tu puto dilata Mira, hasta te hago la cruz Pero bueno Sabes que eres un cobarde Que me la vas a meter tú a mí, hijo de puta Si te la meto por el culo Y también te hago madre Último ¿Qué has dicho por el culo? Hermano, yo no lo disimulo Hermano, no pasa nada Ve directo, hermano Igualmente te vamos a aceptar igual Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo 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 Te voy a matar a ti Y después a tu abuela Y me voy a hacer una paja Y me limpiaré con la esquela Y este pavo me la pela Se llama Torres Porque viole a sus gemelas Y después te voy a matar Y te voy a poner En la alfombra Como suela Voy a arrancarte la piel Al punto de que no queden secuelas Secuelas en el punto de control Improvisando Yo tengo el calor Con Trento hasta mi sol Cada vez que yo soy el mejor Si este pavo es más odiado Que el navarro en ferrol Dime ¿Quién coño me odia? A lo mejor puede ser yo mismo O si no La puta de tu novia Yo no tengo novia manica Mi novia es la batalla y la liga De hecho mi exnovia es mi mejor amiga Si quieres te doy clases de cómo afrontar la vida ¡Viva! 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 En 3, 2, 1 ¡Mátalo! No me desclases de cómo afrontar la vida Tan loco no estoy todavía Así que cálmate Que cuando me tranquilice Termina toda mi vida Pero te trabaste que lo que Mira cómo tengo el nivel y yo lo sé No te pongas de speaker vikingo Que eso es ser árbitro y jugador a la vez Eso que tiene que ver Y que momento plebe de fútbol o ajedrez Son las únicas dos que tira Y todavía ni me la sé Eso no tiene que ver nada Pero te dejo un móvil Es que la peli está a la burbida Que me he puesto a mirar el móvil Te voy yo como el oso yogui Esto es Palma con calma Esto es Batman contra Roby Y eso es que me importa pero Por lo menos sí sé que gasté el dinero Soy tan egocéntrico que si no me miro Me miro yo 10, 10, 10 3, 2, 1 Sultana 3 3, 2, 1 Fóllatelo Hoy vengo a criticar a Kuawei Michu Me ha tocado con tono enano me ha chupichu ¿Qué quieres que diga? Lo siento Pikachu, vas a electrificarte porque tengo esto del nicho La verdad mi hermano que tú eres un demente Antes serás más potente Te vas a perder como siempre Tú me hablas de Pikachu pero eso no es coherente Si eres conocido por seguirle esta corriente No bro, que te comes todos los falos Tendese de ser el más bueno Los demás han de ser muy malos ¿Se entiende? La frase para freado Tú eres una fregona y el suelo lo he limpiado Eres triste, mejor limpiar al triste Tu flow ya no existe y eres triste Hablas que han de ser malos Pero que triste Han de ser malos lo que repiten el chiste No, hermano Si parece que se ha hecho una canción Triste de estribillo me ha entrado la depresión Lo ha dicho tantas veces en el patrón este cabrón Que ha entrado un huevo y ha hecho una inundación ¿Qué coño cabrón? Él es un error Desde el nacimiento hasta tu defunción Y eso yo lo noto Me hablas de tristeza Le he repetido tanto que ahora está en tu corazón A mi corazón No es de tristeza Es que tú rapeas en la base Y me da pereza Me he venido con ganas A soltar toda la destreza Yo me siento asultado Y tú eres torre sin cabeza Nada, tu rima mala No eres un impala Es yo, chico, yo te mato Esto es pico y pala Te cierro el pico y ala Mejor ya tienes las alas Eres perezoso con la barba de un koala Barba de un koala Hermano, tienes tibia Yo tengo el barba y tú no Me tienes envidia Tengo menos que tú en edad Igualmente a la hora de rapear Tengo mucha más familia Última De que vale familia Si eres la oveja negra de ella Eres como un cielo sin estrellas Hermano, yo a ti no te tengo envidia Yo rapeo puro Tú rapeas en línea Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Dos, uno Se lo lleva Andersen Río, río para el tercer Dos, uno ¡Mátalo! Rapeamos, yo siempre sé que te gano Aparte tú pareces un jodido retrasado Habéis visto la barba que tiene Que es inhumano Que parece un carpintero Que el pavo se ha retirado Hay esas cosas ciertas Pero me la suda mierda Porque sí, me sobran pelos en la barba Pero me faltan en la lengua Me faltan en la lengua, que chaval Pero entonces tú eres un lameculo en verdad Porque tú nunca consigues Palambar la realidad Solamente cuenta mentiras Que quiere impresionar Que quiere impresionar Pero tú haces un beso negro Y al mismo sexo anal ¿Qué te pasa, crack? Si se nota que eres un puto subnormal No hemos dicho nada de sexo Y nos ha sacado Igual que todas las frases Que estaba soltando Que te pasa dentro del ritmo Que tú eres un cabrón Y es que no te respondes Ni a ti mismo ¿Pero qué dice mi oponente? Si tú eres Austin Pawicz ¿Cuándo era joven? Cuando era adolescente Que me trabo Pero es lo que tiene Intentar ser el más fuerte Intentar ser el más fuerte Joder, has intentado rimar Y no has parecido fuerte Tu arquitectura de tu cerebro Está pendiente Y me parece que se va a caer Por la pendiente Se cae por la pendiente Es la muralla china Tiene cuentas pendientes Es lo que pasa dentro de este beat Que me hablas de estructura Y tú vas a caer Como el muro de Berlín Al muro de Berlín Que chaval Que movida La verdad que se nota Que eres un principiante Solo hablas de muros Este participante Porque hay uno en su vida Y no es capaz de traspasarle Oye Este al instante No soy participante Soy príncipe de antes Oh shit Porque tengo índices constantes Dentro del under ¡Tiempo! 3, 2, 1 Se lo lleva el señor GEL Ruido, ruido para él Dos para GEL Uno para Wolfie 2, 1 Mátalo Ya lo tengo que matar Me lo dice el gordo Así que pillo y le rompo Las rimas que compongo Pa' que vean lo que pasa tonto Tu mamá un JBL Tiene nuevo bombo Mi mamá tiene las titulaciones secretas Tenemos la receta Esta mierda la verdad explota Como petaceta Pero te lo dan como speed Y te la metes sin la jeta Porque yo no te exploto Lo que he sufrido Porque no tienes nada Que ver conmigo Es secreta y te lo digo Si tu madre es secreta Estás jodido Dios me libre, amigo Si me es lo del CNP De la matrícula, compadre Y no sé qué dicen estos jambos ¿Te falta un abrigo? ¿Entonces qué te va a salir? ¿Del enjambre? ¿Del enjambre? Yo te voy a matar ¿Qué me van a contar? El viento en su mental Si en tu casa Todo se puede complicar Tu mamá saca la placa Cuando te portas mal Y raca no me la han pillado jamás Pienso que estoy 5 años in the game Fact ya De que soy yo un yankee A pesar de la barba Y es que tú la tienes que conseguir Como máscara de lana La verdad que me queda bien clavado Una barba bien golfa Está en el sitio indicado Estás in the game Mi hermano Pues recuerda que los juegos Se hacen antiguados Yo estoy en plan HP Pero tú eres 2 No sé qué me dicen Colt Estás en la Play Doh Pero yo estoy en plan Como Play Doh Haciendo esta mierda Es así del bueno Del bueno Bro ¿Qué coño pasó? Eres el mando de la play Antes he enchufado Y ahora no ¿Qué pasó? Ha llegado el mejor Así que te jodes Se retira la competición Que yo soy Player One Y es que tú eres Player Two Si es que estás en mi salón Te desconecto yo cabrón No sé qué dicen Pero yo tengo el regalo Si te voy a hacer Esta mierda hit del récord ¿Qué coño estás diciendo? No entiendo Lo que dices Cuando estás interviniendo Yo sé que voy a intervenir Espero que a tiempo Porque lo que dices Está muriendo El cirujano Que me revisita pa' casa Como si fuese un globo Aunque no pago esa grasa Hermano Perdóname Es un dinosaurio 10, 2, 1 Se lo lleva Pollo Ruido